Gracias, Gaby. Buen día, Joel. Un gusto saludarte. Mauricio González de Podium Deportes. Gracias por tomar la pregunta y el tiempo, Joel. Este próximo juego contra Atlas, que es uno de los rivales a vencer por ser el actual campeón de fútbol mexicano, que no está pasando un buen momento y que juegan ustedes en casa y deben hacer pesar el Kraken con esa localía para conseguir esos puntos que puedan asegurarles un puesto en repechaje. Porque, Joel, ¿este puede ser el momento exacto para que Mazatlán pueda empezar ya a sumar puntos de a tres y estar ya colocado en esa zona de reclasificación? Gracias y éxito. Hola, buenos días. Pues sí, sabemos que es un partido importante, como todos lo son, pero es tema porque jugamos en casa, es el actual campeón y, bueno, se tiene respeto, ¿no? Pero sí, yo creo que tenemos que seguir con lo que estamos haciendo. Es cierto que no hemos tenido la cantidad de puntos que por ahí hubiéramos tenido por partido que hemos hecho, por algunas situaciones que, bueno, se nos escapan de las manos. Pero yo creo que en línea general el equipo está haciendo un buen trabajo, un buen torneo y, bueno, queremos sumar en casa, queremos tener esa fortaleza aquí en el Kraken, que no se nos ha dado. Pero tenemos la confianza en el trabajo, en lo que el cuerpo técnico nos pide y, como te dije, como tú me dices que es el rival a vencer, pues queremos tener una linda noche mañana y poder sumar de a tres, que es lo que queremos. Muchas gracias. Pues bueno, la verdad que cada partido que salimos nosotros queremos ganarlo. Si es cierto que hay circunstancias en el mismo partido que se presentan como la lluvia esa que cayó ahí en Monterrey, pues bueno, se celebra el punto por cómo fue, cómo fue el trámite del partido, ya se nos había complicado, se nos había complicado con la lluvia ahí, ya no podíamos hacer el juego que queríamos. Y por ahí, pues bueno, las sensaciones que nos dejó el partido fueron esas, de que podíamos haber conseguido un poco más, pero bueno, no se nos dio. Y siempre sumar de visita es bueno y, en este caso, pues un punto contra el actual líder en ese momento siempre viene bien. Así que por eso la felicidad de David Conis en ese momento y también nosotros, pues claro, estamos contentos con el punto logrado ahí. Siguiente pregunta para Miriam Villamar, por favor. Buenos días, Joel, Miriam Villamar para colaboradoras. Vamos a preguntarte cómo han estado trabajando de cara al partido de mañana y, pues ya, como lo comentaban, estamos en la recta final, es que dan cinco partidos. ¿Qué podemos esperar de este Mazatlán que quiere entrar a repechaje? Gracias. Pues sí es cierto que hubo pocos días desde el partido de Monterrey, pero bueno, yo creo que la información que nos ha dado el profe ha sido muy completa. Ya hoy, con la última sesión, ya estamos preparados para mañana, pues el Mazatlán lo que quiere y yo y toda la plantilla es meternos en liguilla. Ahora con el rival de turno, que se le tiene mucho respeto, sabemos lo que tenemos que hacer, ya la información está, hemos visto videos, hemos visto su fortaleza y sus debilidades. Entonces, contrarrestar eso y estar concentrado. Mañana es una linda oportunidad para ponernos ahí a tiro de la clasificación y, bueno, tirar para arriba, que es lo que queremos, ¿no? Gracias, muchas gracias. Siguiente pregunta y última para Adrián Cimental, por favor. Buenos días, Joel, gracias por tomar la pregunta. Futbolísticamente, ¿cómo te vas sintiendo ya? Vienes varios partidos en México, empezaste como suplente, ya poco a poco te has ido afianzando como titular. ¿Te sientes en tu mejor momento y cómo has sentido tu adaptación en Mazatlán en términos generales? ¿Qué piensas del equipo, de la plaza y del profe caballero que ya te había tocado tener como entrenador antes en México? Gracias por tomar la pregunta. Sí, la verdad me siento, mi adaptación ha sido muy buena, la verdad que todo el staff, los compañeros y el cuerpo técnico que ya lo conocían, me han tratado muy bien, me han hecho la cosa un poco más fácil, la verdad. Y, pues, no me siento en mi mejor momento, si es cierto que, como tú dices, he estado fuera, pero bueno, ha sido también por rotaciones, porque han visto muchos partidos seguidos. Siento que puedo dar más, eso seguro, pero de momento, pues, contento con el trabajo que estoy haciendo, estoy intentando acoplarme a los compañeros, a las nuevas directrices, que, claro, venía de un fútbol que era diferente en todos los aspectos, y entonces es intentar adaptarme otra vez al fútbol mexicano. Entonces, en esa adaptación me ha ido, yo creo que bien, y, bueno, creo que puedo dar más, y estoy preparándome para dar ese plus que sé que puedo dar. ¡Gracias!